Lo más trending es la realidad virtual, todo gracias a Lobos en las paredes, la película de realidad virtual que se ganó un Emmy. La cinta es una adaptación en realidad virtual de un libro infantil de Neil Gaiman que lleva el mismo nombre. La historia utiliza gafas de realidad virtual y controladores de movimiento portátiles para que el jugador interprete el papel de un amigo imaginario de Lucy, una niña de 8 años mientras investiga en la fuente de ruidos extraños en su casa. La protagonista de la historia, Lucy, es una clase de personaje que ahora se conoce como ser virtual. Si bien todavía no hay nada que cumpla con el estándar, ya existen varias compañías que han surgido con intentos que van desde instagramers y cantantes como Lil Miquela hasta chatbots y compañeros digitales con tecnología de inteligencia artificial.